Bien, muy buenos días Buenos días aquí sus amigos del santuario del anime en otro episodio de unboxing desde la colección personal que les vamos a mostrar el día de hoy estamos finalizando entonces esta triada que ya había realizado ya habíamos abierto a la júbilo al gambito habíamos empezado este monstruo le quería poner la mano de este pero es del mismo lado entonces vamos hoy a dar el unboxing del Nightcrawler uno de mis personajes favoritos de los X-Men este me encanta me fascina Tengo muy buenos recuerdos con este en los videojuegos estaba el videojuego de peleas en Playstation 1 nunca nadie me ganó una pelea con este tenía truco entonces para ganar la teletransportación casi casi como Goku le intentaban pegar y aparecía del otro lado y justamente tenía su sable por eso me gustaba Este viene en la colección de Wendigo Y bueno logré comprar este pero el más cotizado es el siniestro este siniestro que lleva bastante tiempo dándose a desear debió de haber salido después de la película de Apocalipsis Es uno de los personajes ahora sí que válgame la redundancia más siniestros en el universo de los X-Men Me hubiera gustado que no lo hubieran regado en la de Dark Phoenix y hubieran puesto a este personaje Y bueno de aquí de esta colección vale la pena este obviamente Nightcrawler Uno de mis X-Men favoritos Y otra vez esta reedición de Wolverine Este de la X-Force Ya se me hace muy repetitivo Debieron de haber metido otro muñeco Ya estos ni los con estas y la Boom Boom Sí pero no No voy a gastar en comprar una Boom Boom Tenemos entonces Una de las pocas que voy a coleccionar de esta serie Y bueno que fue lo que me gustó De este Que trae dos rostros Este rostro serio se ve muy bien El de la sonrisa Y donde está agresivo Yo creo que voy a dejar mi figura con El rostro agresivo Bueno vamos a pasar al unboxing Mientras seguimos parloteando Ya sabemos En el mundo de Este Cinematográfico Lo incluyeron en X-Men 2 Y venía Si tiene que ver entonces La historia Si es hijo de Mystique Por eso El color azul Sufrió mucho entonces Este cort Pero es Católico Se marca Tiene muchas marcas en su cuerpo Y a pesar de ser un personaje Sombrío O como le decían aquí en México Nocturno Pues es uno de los X-Men O sería el X-Men Con mejor corazón Porque tiene corazón Porque tiene corazón de niño Chequense nada más Este me gustó Este está muy muy bien hecho Este le hace justicia Al personaje Yo creo que lo voy a colocar No, no, no No se puede Quería una posición De cuclillas Pero no No se aguanta Algo así A ver Ahí está Ahí está Ahí está Afortunadamente Estos deditos Que tiene atrás Deditos No, no son deditos Son Se me fue Se me fueron mis clases de anatomía Sería el talón ¿No? Pues ayudan a que Que coloque la cola Bastante flexible Tiene esta punta De demonio Pero ya les había dicho De demonio No tiene nada Este Buen personaje Tenemos aquí Lo que es El sable Va a estar un poquito Difícil de poner Este Es un gran personaje No vienen También Los dedos Costó trabajo Para los que Lo conocen De los Bueno De las películas Pues no No venía Con el sable Ya que hubiera sido Muy violento Y ahorita Le vamos a cambiar La cabeza Para que se vea Un poco más Aterrador Se teletransporta Se teletransporta Me gustó mucho Está muy Muy padre Nightcrawler Nightcrawler Pues es una muy buena opción Para aquellos que están Coleccionando X-Men No se lo vayan a perder Afortunadamente No muchos Lo consideran Un buen personaje Por desconocimiento Y gracias a ello Fue que lo encontré Porque si no Se lo hubieran llevado Los acaparadores Buena figura Muy buena hechura Me gustó Le hace justicia Al personaje De los cómics Justamente Es así Y esta cara Agresiva El hijo de Mystic Los tres Dedos Acabé contento Con este unboxing Bueno amigos Ya tengo más figuras Ahora Pues me hace falta Más espacio Ya casi Casi Quedo satisfecho Con las figuras De los X-Men Pero bueno Nunca es suficiente Para un coleccionista Ya saben amigos Sigan coleccionando Nos vemos la próxima semana Y sean felices Hasta la vista Y se sienten Más espacio Y se sienten Más espacio